Papá Pichola ¡Ay! ¿Por qué mis niños no tienen culpa? ¡Ay! ¡Ay! ¿De lo que tú andas haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Mis niños no tienen culpa Porque yo siempre estoy a tu vera Pa' que mis niños ellos no sepan Que tú tienes corazón de fiera ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no me sai? ¡Ay! ¡Diez años más! ¡Ay! ¡Dejarme salir esta tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué por qué? ¡Ay! 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 ¡Diez años más! ¡Ay! 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 ¡ Gracias.